muy buenas amantes comer cine yo soy gruden y aquí en mi canal fit comics y cine casualmente hablo temas relacionados con el comer cine pues acabo de ver por fin por fin el primer capítulo de la tercera temporada de flash y bueno os voy a dar mi opinión en caliente vale lo que me ha parecido el capítulo como si hablases con un colega tuyo ese ya sabe que ese es mi estilo y no puedo hacerlo realmente sin soltar spoilers así que si no has visto el capítulo todavía no ves este este vídeo y si quieres una vez que lo hayas visto vuelves aquí y bueno y ves mi opinión vale mi opinión va a ser una opinión muy sincera muy clara vale así que directamente voy a poner el cartito de spoilers así estáis todos avisados y bueno qué decir yo la verdad creo que me mal acostumbrado a confiar en los guionistas de la serie de flash porque me han callado la boca varias veces vale considero que la serie va cada vez a más a más a más y este capítulo yo sabía que era prácticamente imposible por no decir imposible directamente hacer flash point parecida a los cómics sí sí como le pasó a civil war marvel estudios y disney que literalmente ya se sabía que por mucho que cambiasen las cosas y ya de entrada era imposible porque no existía tal cantidad de personajes en el universo cinematográfico pues aflán la pasaba lo mismo o le pasaba lo mismo pero han sintetizado la historia de flash point tanto que yo creo que han cogido realmente la esencia de lo que es el punto de quiebre o sea el punto de ignición no me ha parecido muy emotivo muy bien llevado por los actores realmente la interpretación de cada uno de ellos te creías que no estaban a ver no son actores para un oscar pero me prefiero que estaba totalmente cada uno en su lugar sobre todo el actor que interpreta a joe west no sea no tanto momento que ni siquiera había una mirada de complicidad con brian gastin no sea con gran gastin perdón con flash no es muy muy bueno muy muy correcto en ese concepto y me ha encantado el sentido de que flash point lo han sintetizado en un único capítulo pero se va a ver toda la temporada los cambios que ha producido y me encanta porque han elegido esto para hacer una especie de rebote de la serie una especie porque volver a ver a ver a eo barzo en me parece increíble y para mí es el personaje que se roba el primer capítulo me encantan todas sus frases y me encanta lo de quiere ser villano ahora y sobre todo al final capítulo y ahora yo voy a ser el 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 héroe y momentazo cuando le hice a barrio eso de que dímelo no ya sabe lo que tienes que hacer pero quiero que me lo digas ayúdame al pasado y mata a mi madre eso tiene que ser súper duro para barry y luego está el tema de iris que casualmente la iris de flash point me cae mejor que la iris normal pero bueno y ahora ha vuelto de toda la movida y hemos encontrado que iris está acá está cabreada con su con su padre joe wally aparentemente vive con joe porque subió las escaleras al final del capítulo así que aparentemente vive en esa casa y sobre todo el concepto de que no sabemos muy bien dónde va la cosa no quiero ver promos no quiero ver spoilers así que estoy totalmente virgen para sorprenderme a cada capítulo y eso yo creo que lo mejor que debéis de hacer no 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 ver las promos y encontráos con las sorpresas no luego está este malo del rival que ha estado bastante bien ha estado bastante cumplido y el concepto de que es avatar al final como que lo ha querido invocar al clarence que al clarence normal por así decirlo no el de no el superpoderes al anterior una vez ya cuando barry volvió a su línea temporal normal no una vez que ya zoom mató volvió a matar a su madre eso de al que mí como que lo está incitando a conseguir sus poderes y entrar en el culto de la velocidad me parece muy muy interesante y realmente muy bien llevado no como esa cosa con plan de casi película de ese o serie de terror no y la verdad creo que ha sido un arranque espectacular de esta tercera temporada y yo estoy flipado estoy flipado no sé qué más cambios van a ver y me encanta de hecho mientras estoy hablando esta noche se va a proyectar por fin se va a emitir el primer capítulo de arro y así que lo veré mañana y estoy en ascuas a ver si en arro dicen que van a cambiar cosillas a ver si se produce no porque flash point es una ola que sacude toda la línea temporal y me gustaría ver cambios no a ver si comentan algo pero bueno pero bueno de todas maneras en arro con la inclusión de los nuevos side kids no yo creo que va a estar divertido y va a ser un soplo de aire fresco a la serie más veterana del universo de fe actual televisivo pues nada chicos si tengo que darle una puntuación del 1 al 10 este capítulo me ha parecido de 9 de 9 de verdad muy muy bueno pues me encantó saber vuestra opinión sobre el mismo sobre los cambios que ha detectado si queréis comentar cualquier cosa hacerlo que eso mola mucho y ayuda a la comunidad aquí en la caja comentarios darle un buen me gusta compartirlo y seguirme por mis redes sociales os recomiendo como siempre digo el grupo de facebook zip corp que estamos ahí todos dándolo todo compartiendo información de otras series favoritas así que como siempre al final del vídeo lanzo una pregunta y luego podéis ver un meme o una imagen al respecto cuál será la pregunta vale por qué creéis que iris está cabreada no se habla con su padre después del flash point de barry que habrá pasado eh y y y y y ¡Gracias!